Buenos días, ¿ya al mandado o qué? Voy a comer temprano Que le vaya bien No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tengo estas en tres o diez o más gruesas? aunque esta quiero este a ver cuánto es de estos 6 no 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 y esa cinta que está abajo son 10 y de aquí entra es una y tres o 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 tres entonces dos de estas y otras más chiquita ah 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 Gracias por ver el video.